Hola chavos, buenos días, estoy aquí con ustedes nuevamente acompañándolos aquí en su programa en Digital 99.3, solo éxitos y más música. Pues me encanta saludarlos esta mañana, son las 7 con 15 minutos y pues bueno, tengo aquí un invitado muy especial, aparte de que está nuestra locutora Sandra Vázquez. ¿Cómo estás Sandra? Hola Lula, aquí ya sabes, acompañándote para entrevistar a nuestro invitado. Me da de verdad muchísimo gusto porque es un placer para mí tener aquí a Héctor Rodríguez. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muy bien, no te pongan de verdad, está tranquilo. Pues bueno, aquí estamos con Héctor que está trabajando ahorita de asistente de producción. Bueno, trabaja en el área de producción en Cinemart, en los estudios Churubusco. Pues bueno, regresando de esta pequeña pausa, pues me va a gustar platicar con él acerca de todos los proyectos que tiene o que has tenido últimamente, ¿no? Bueno, desde luego, aparte para que todo el auditorio también se adentre un poquito más a lo que viene haciendo la producción, ya que nuestro invitado Héctor tiene un poquito ya más de experiencia y nos va a platicar acerca de sus anécdotas y de todo lo que le pueda interesar a nuestro auditorio. ¿Cómo ves Lulú? Pues bueno, los voy a dejar con esta canción que es All Up To You de Wisin y Yandel y regresamos en un momento más aquí a Digital 99.3, solo éxitos y más música. Yo soy Lula, no te despegues. Los Líderes Los Líderes Eica Aventura W. Yandel All Up To You All Up To You All Up To You Si mañana te vas, mañana te olvido Te olvido, te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo, 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 jamás me limito, no le temo al destino, destino, no te quedas o te vas, elige el camino, elige el camino, el camino, el camino, el camino. Hoy no recuse en tu tiempo, pero si me espero que no puedes costárselo, es tu decisión, dime en este momento. Una decisión bien tuya. ¿Qué me dice? All Up To You All Up To You All Up To You All Up To You Si mañana te vas, mañana te olvido, te olvido, te olvido, te olvido. Si mañana me amas, me escapo contigo, 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 contigo. Tú sabes que eres mía, mía, mía. No se trata de orgullón y de hombría, se trata de que en la cama tú me decías que no había sentido lo que conmigo sentía. Y todo era preciso, ahora todo es indeciso, que me muero por tratar tu pelo rizo. Suelta levecitos a tu abdomen liso y me dices que te bajas y me das contra el piso. Vete si tú piensas que te irá mejor con un nuevo amor. El momento de la decisión. Amor. Yes, amor. Vete si tú piensas que regreses lamentando tu error, tu error. It's All Up To You All Up To You All Up To You It's All Up To You All Up To You All Up To You Romeo Si mañana te vas, mañana te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo Contigo, contigo, contigo Jamás me limito, no le temo al destino No le temo al destino No te quedas o te vas Que elige el camino No le temo al destino 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 Pues ya estamos de regreso aquí en 99.3 Y pues bueno, esto que acabamos de escuchar fue All Up To You de Wisin y Yandel Y pues bueno, ya estamos aquí nuevamente con Héctor ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu trabajo? De mi trabajo, mi trabajo es muy, muy bueno Este, pues estar relacionado en los medios Estar con la producción Estar ahí aprendiendo mucho Es algo donde aprendes mucho Pues pues sí, muy divertido Lo que pasa es que ahorita fuera del aire Héctor nos dijo que pues se le dificultaba un poquito Estar aquí en cabina hablando con nosotros Porque a él pues lo que le gusta es lo de la producción Y que realmente pues esto de estar en cabina Como que no era lo suyo Sandra igual le hizo unas preguntitas acerca de esto Pero pues bueno, poco a poco Tú suéltate con nosotros, no te preocupes ¿Hace cuánto que estás aquí, bueno, trabajando en los estudios Churubusco? Ya trabajando en los estudios Churubusco ya llevo 7 años Este... Sí 7 años ahí Ok, y desde cuándo empezaste tú con esto que te llamara la atención Lo que viene siendo la producción ¿Y dónde fue que empezaste? Empecé ahí mismo en los Churubusco Fue como les platicé hace ratito Fue por un accidente Este, este, mi productor es amigo de casa Este, él fue el que me invitó a trabajar ahí ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia en cuanto a lo que haces tú, que es la producción? Mi mejor experiencia fue un programa piloto que hicimos para televisión Que es muy parecido a Asgard De hecho, fue el piloto de ese programa que hicimos nosotros Así que ese fue lo más divertido que tuve Y ese accidente que tú dices que tuviste para entrar a los Churubusco ¿Lo podrías, no sé, catalogar como algo muy bueno? Como el mejor accidente que te pudo haber pasado para trabajar ¿Realmente te gusta tanto? Sí, yo de hecho nunca pensé estar en los medios Nunca pensé trabajar en esto A mí me gustaba la computación Pero gracias a eso, ahora estoy enamorado del arte De arte, ¿qué has hecho de arte que te guste tanto? Todo lo que hacemos es arte Todo lo que hacemos con nuestras manos es arte ¿Cuál ha sido uno de los proyectos más importantes que has hecho? Pues como te digo, fue ese de arte Ese, pero ese te gustó, fue divertido Sí, y hasta la fecha ha sido lo más importante que hemos tenido A nivel producción ha sido lo más importante Lo demás son videos corporativos, comerciales Pero lo más entretenido hacia producción ha sido eso Bueno, pues ahorita regresando del corte comercial Vamos a seguir platicando aquí con Héctor Que nos va a seguir contando acerca de lo que hacen en los estudios Churubusco Pero antes del corte comercial, vámonos con esta canción Colgando en tus manos Que es de Marta Sánchez y Carlos Calgando en tus manos esta canción Y ahí igual me pone nerviosa Héctor Pero no se preocupen, no se despeguen Y sigan escuchándonos aquí en Digital 99.3 Solo éxitos Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Suave niña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos